hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 vamos a hablar en este momento nada más y nada menos que de tania díaz si la que es líder del grupo de los enanos según el famoso mario silva recuerdan que en una grabación empezó a hablar mal de diosado y de tania díaz y a decir no mira es que ellos son unos delincuentes y la cosa y tal y tú tinta bueno resulta que tania díaz sale con otra de las mentiras de ella si en esto de del show del aumento del salario que no fue tal aumento del salario con el aumento del sexta ticket y el aumento del bono de la guerra económica que no es el aumento sino la reducción se pagaban 44 dólares de bono y ahora van a pagar 20 muy aún muy buen el aumento bueno la matemática de maduro y de los socialistas está pero mire yo no sé en qué profesora le dio matemática definitivamente según tania díaz la diputada oficialista ladrona sinvergüenza de la asamblea nacional del 2020 miembro del grupo de los enanos que es una banda criminal que opera que extorsiona a nivel de justicia y que hacen muchas marramusias tania díaz que fue también directora de venezolana de televisión que la votaron por corrupta este salió a defender al usurpador criminal nicolás maduro ella sale en defensa de él y dijo que pobrecito nicolás está empecinado por seguir el legado de su predecesor el sambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá hugo chávez frías dice que ella dice que maduro que está siguiendo los mismos pasos del comandante mortadelo y que quiere garantizar el máximo derecho y beneficio para los trabajadores venezolanos y yo pregunto quién se cree el chiste o como decía guillermo fantástico gonzález cuánto vale el show tania díaz porque que quiere garantizar los derechos de los trabajadores de los venezolanos como quitándoles el salario como aumentándose estatique absurdo como reduciéndoles el bono de la guerra diciendo que es un aumento cuando es un es una resta pese a las denuncias que hacen los trabajadores de la administración pública de vivir condiciones precarias salariales y laborales esta parlamentaria corrupta aseveró que el mandatario criminal usurpador se mantiene al lado de los ciudadanos hombro a hombro yo quisiera saber si él se quitó el rolex y se lo regaló a alguna familia necesitada o el perfume o la ropa tan costosísima la está donando y dándosela al necesitado como hacía el presidente de uruguay recuerdan jose viejito este que andaba en volvagens y que viajaba a las convenciones de presidentes pidiendo aventones porque él no quería gastar de más recuerda bueno ese pepe mojica ese ese si es un socialista que cree el cuento de los socialistas y vivía en un apartamentico él no vivió en la casa de gobierno bueno resulta que está diciendo que maduro está hombro a hombro y codo a codo con los empleados públicos él siente él se preocupa él no duerme él está inquieto porque el guardia nacional no tiene que comer porque la policía nacional burribariana está pasando necesidades está preocupado porque los médicos las enfermeras los maestros no tienen como ustedes se creen tremendo cuento yo no le creo las mentiras a esta ladrona sinvergüenza como tan yadías esta declaración la hizo en horas de la tarde del primero de mayo durante la movilización oficialista del día del trabajador mientras que en simultáneo al este de la ciudad funcionarios de la policía nacional bolivariana estaban impidiendo el avance hacia la fiscalía de una movilización convocada por sectores disidentes a las políticas económicas de maduro dijo tania díaz hoy estamos honrando la ley del trabajo yo pregunto cómo la honran estamos honrando el sacrificio de chávez cuál sacrificio que ser rico es malo y le dejó los reales a los hijos y todavía no se saben dónde están los lingotes de oro que nos restituyó los derechos cuáles derechos ah de ustedes robar ah bueno de repente sí en eso sí de repente la pega dice que en ningún lugar de la región está vigente pero también maduro se ha empecinado en mantener dichos derechos cuáles derechos si aquí lo que hay son torcidos por todos lados maduro por encima de las circunstancias está al lado de todos los trabajadores a mí me gustaría que estuviera al lado de los trabajadores subiera todo al lado mío en serio estamos para respaldarlo por la conciencia y la moral cuál moral será la inmoralidad digo yo según tania díaz tan sólo una minoría que ha traicionado los principios pero la mayoría del pueblo sabe y agradece al comandante chávez que pese a sus dolores se restió con el pueblo que hace lo que debe hacer por el pueblo y no le tiembla el pulso bueno no le tiembla el pulso para filmar los cheques de los reales que se roban no le tiembla el pulso para esconder las vainas porque todavía no le han echado la culpa a Tarek cayeron los bolsas pero Tarek no a Tarek lo tienen preso lo tienen allá secuestrado presuntamente pero todavía no dicen que es culpable todavía les tiembla la mandíbula cuando van a mencionarlo más temprano el gobernador de Sucre Gilberto Pinto dijo a los medios de comunicación que el primero de mayo es un día para homenajear a los héroes y heroínas de la patria bravo vamos a homenajearlos como no le vamos a dar aumento de sueldo así que los pensionados héroes y heroínas pensionados y jubilados ustedes no van a tener aumento de sueldo van a seguir ganando 5 dólares antes recibían un bono de guerra económica de 44 dólares ahora lo hemos aumentado a 20 dólares en la matemática chavista de 44 lo subieron a 20 ¿a usted le cuadran las cuentas? a mí no pero a ellos sí según ellos eso es un aumento de 44 lo hemos subido a 20 dólares bueno ahí está yo creo que por eso fue que se dedicó a ser chofer de autobús sí y no trabajó de colectivero porque lo robaban Carratico por eso lo votaron aquí en Cúcuta de cuando trabajaba de colectivero en Ocaña norte de Santander aquí mismito aquí cruzando la frontera entonces el trabajador venezolano dice hoy es referencia de emancipación y dignidad en medio de las medidas coercitivas son los trabajadores los que están en franca recuperación económica son los trabajadores los que están llevando el bulto eso sí es verdad son los trabajadores que le están poniendo ganas al país ¿qué dicen las redes sociales de estos comentarios? con y el velasco le dice a Tania Díaz ¿por qué mejor no te callas? como le dio el rey Carlos al zambo de sabaneta ¿por qué no te callas hombre? Big Mar Transport ¿qué declaración más estúpida? tiene toda la razón Big Mar Hernán Leudis ¿qué tendrá esta gente en la cabeza? yo sé que tienen materia fecal porque gris no tiene Zulay Salazar ¿qué sabes tú de necesidades? si tú estás bien enchufada disfruta de todos tus lujos del billete y el pueblo se joda tienes toda la razón Zulay Daniel ¿de verdad que esta tipa si es la más arrastrada que yo conozco? no yo creo que la más arrastrada es Irio Jarela pero sí puede entrar ahí en el ranking vamos a a ver cuál cuál sería más Enrique Mesa 86 con ese recorte de hoy solo los bonos y el sueldo ni pendiente los afectados los más afectados son los jubilados y los pensionados sí señor Zanine dice esta señora vive solo en su socialismo un trabajador perdió hasta el derecho a la alimentación gracias a su revolución socialista en la cuarta no se vivió esto bien ahí está yo siempre lo he dicho en la cuarta éramos felices pero no lo sabíamos esta es la información que les quería traer el día de hoy déjame tu opinión en la caja de comentarios y si quieres cambiar el rumbo de tu economía lo puedes hacer con autodidactasmillonarios.com por favor visita autodidactasmillonarios.com prepárate de forma autodidacta y comienza a generar ingresos hay personas que están ganando ya en la cuarta semana en la quinta semana porque están montando sus propios negocios con muy poca inversión adquieren el conocimiento y arrancan ¿te interesa? te pregunto ¿qué esperas? bien me despido un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete los quiero mucho y recuerden para adelante es para allá dedito arriba no olvides comentar me encantan tus comentarios hasta la próxima no olvides comentar no olvides comentar no olvides comentar